Un terrible incidente se registró en las calles de Tailandia cuando se reveló el ataque que recibió un hombre que manejaba tranquilamente en su motocicleta sin pensar que la muerte lo acecharía a través de varias puñaladas. La grabación de la cuenta de YouTube World Wide Leaks mostró el momento exacto en el que un ciudadano se debatió entre la vida y la muerte tras ser apuñalado por un malhechor en una región de Tailandia. Las cámaras de seguridad de una vialidad captaron el momento exacto en el que un hombre conducía en su motocicleta y al dar vueltas se topó con otro, quien cruzó palabras con él. Lo terrible es que comenzó el forcejeo con el malhechor, quien intentó agarrar al hombre y sacó una navaja con la que dio un gran número de puñaladas en diferentes partes del cuerpo de su víctima. Tras lo ocurrido, el hombre escapó como pudo del lugar, mientras dejó un tremendo rastro de sangre a su paso, por lo que en el clip se observó que el atacante lo intentó seguir, pero se dirigió a otra vialidad sin dejar rastro. A pesar de que no se conozca el motivo exacto del incidente, lo cierto es que muchos internautas atribuyeron el hecho a un asalto, sin embargo, con las averiguaciones se logrará esclarecer el asunto. Por el momento no se conoce qué ocurrió con la víctima del ataque, pero es seguro que asistió a un centro médico con el fin de tratar las intensas heridas que le propinó el malhechor. La policía de Tailandia abrió una carpeta de investigación para dar con el causante del violento acto y llevarlo ante las autoridades competentes. Fotografía, YouTube con información de World Wide Leaks, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.